Al afirmar que todo trabajador docente está en su legítimo derecho de aspirar a un cargo de elección popular, el dirigente de la sección 26 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, afirmó que en este sindicato hay pluralidad. Y es que el líder magisterial dijo que desde 1992 ya no existe el corporativismo en este sindicato, por lo que los maestros tienen la libre decisión de participar por el partido de su preferencia. Hoy nosotros hemos tenido y mantenido lo que es el registro local. Los resultados que se dieron del anterior proceso, pasamos el 4% de la preferencia del voto aquí en San Luis Potosí. Entonces Nueva Alianza San Luis Potosí sin duda aspira a tener primero al registro, estoy cierto que lo alcanzaremos aún con la reforma que se generó al 3.7, aún así con la redistribución que se generaron, pero creo que el magisterio está preparado y tiene la capacidad. En este contexto y debido a que una gran mayoría de los maestros militan en el partido Nueva Alianza, Bárcenas Ramírez dijo que este partido hará alianza con Morena para las elecciones federales. En lo local, el dirigente de la sección 26 del Magisterio Potosino señaló que serán los tiempos los que definan una posible alianza del PANAL con el verde ecologista y también con Morena. A nivel local, creo que vale la pena hacer un análisis, una reflexión de las propias políticas federales, en donde hay un gran acuerdo que seguramente se habrá de consolidar aquí en el Estado con el verde, con Morena, con Pentee y seguramente nosotros. Bárcenas Ramírez afirmó que en el Magisterio Potosino hay bastantes perfiles y preparados para ocupar un cargo de elección popular y respecto a una posible candidatura para el Congreso del Estado. Esto fue lo que dijo el líder magisterial. Es algo que al final de cuentas puede darse o no, pero yo podría impulsar a otras figuras que sin duda tienen una gran presencia y un liderazgo de los diferentes partidos políticos y sin duda lo habremos de fortalecer. Y el esquema si se da para la legislación, yo creo que eso lo definirán los tiempos, los momentos, pero lo cierto es que la participación de los trabajadores de la educación ahí estará presente. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.